Carlos Gallo Este caso me pasó con los antiguos romanos Tenían a su emperador y eran todos como hermanos El emperador tenía, hay dos emperadorcitos De esta manera le hablaba, de esta manera le hablaba ¡Escucha pa' que tú vayas! Ponle cuidado, preste atención Que le está hablando el emperadorcito Ponle cuidado, preste atención Que le está hablando el emperadorcito El muchachito tenía una rara propiedad Que daba ordenencia a todo, él le gustaba mandar A los fieles y al herrero, al que siembra y el que va A las hermosas romanas, él le gustaba mandar ¡Oye como dice! ¡Escúchame! ¡Y alta Miranda! ¡Barranquilla! Oye, pero que banda Mira como suena ¡Vaya bien! ¡Dame ese miedo! ¡Esto es para la juventud! ¡Esto es para la juventud! ¡Esto es para la juventud! Nah ¡Esto es para la juventud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.